No hay manera de salir adelante si no emparejamos el piso. ¿Qué está pasando en nuestro país? Lo que está pasando es que el presidente confía que con el apoyo social es suficiente. Y eso yo quiero que se lo lleven en la cabeza. Porque por eso empezó el pleito con el presidente de la República. Porque él se atrevió a mentir sobre mi persona. Él dijo que yo quería quitar los programas de adultos mayores. Así lo dijo. Y eso es una mentira. Yo nunca lo dije. Y yo le pedí que me diera permiso de ir a su mañanera a aclarar lo que yo no había dicho. Y no me quiso llevar. No me quiso abrir la puerta a pesar de que había ganado un amparo donde el juez le ordenaba que me abriera la puerta. Pero ¿saben qué? No solo a mí me ha cerrado la puerta. Le ha cerrado la puerta a los papás que tienen niños con cáncer. Le ha cerrado la puerta a los maestros. A los alcaldes que buscan recursos para sus municipios. Porque no hay recursos para los municipios. Le ha cerrado la puerta a los doctores. A las mamás que buscan a sus hijos desaparecidos. Y esta semana que pasó, le cerró la puerta a los papás de Yochinawa. Le puso unas mallas, unos muros grandísimos para que no pasaran. Entonces, yo lo que quería decirle al presidente es que yo no tengo pensado. En ese momento yo quería ser jefa de gobierno de la ciudad. Pero al no abrirme la puerta, ¿qué creen? Que millones de personas me abrieron su corazón. Y ustedes me abrieron su corazón. Por eso me inscribí al Frente Amplio por México. ¿Y saben qué? Junté un millón de firmas. ¡Gracias! 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 ¿Y saben qué? Las juntamos sin dinero. No le pagamos a nadie para que anduviera. ¿Ya vieron cómo andan los machuchones de Morena? Tienen tapizado, tapizado el estado de espectaculares, tapizado de bardas, tapizado de cosas que regalan para que vayan a sus eventos. Porque ellos están usando el dinero del gobierno, por eso no hay medicinas, por eso no le dieron mantenimiento al metro en la Ciudad de México, por eso se cayó, porque se robaron el dinero para hacer otras cosas que no debían. Entonces, aquí nosotros, yo les quiero decir, todos llegaron voluntariamente, ¿verdad? Aquí todos llegaron porque quisieron venir, porque aquí no les podemos amenazar que les vamos a quitar un programa social. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros, ustedes llegaron, ¿saben por qué? Porque quieren un mejor futuro para sus hijos. Porque ustedes no están contentos de que no haya seguridad. Ustedes quieren que sus hijos puedan salir a la calle en paz y en tranquilidad. Ustedes quieren que Pemex siga trabajando como trabajaba. Que apoye a los campesinos. Que ya terminen dos bocas para que ya haya chamba en Paraíso, alcaldesa. Para que ya puedas tener agua. Para que ya puedan arreglar los caminos. Que ya esté listo para que haya chamba. Lo que ustedes quieren es que regresen las medicinas. ¿Se acuerdan del Seguro Popular? Ya no existe. Ya no existe. Y ahora si alguien se infarta, se muere si no tiene dinero para pagar. Ya no hay vacunas. No hay vacunas. Van a los hospitales y no hay vacunas. Ya no hay campañas nacionales de vacunación. Hoy no hay apoyos para el campo. Es la verdad. Antes, como sea, había recursos para el campo. Por eso hicimos este frente. Hicimos este frente tres partidos. Aquí no estamos pensando en los intereses de los partidos. Su servidora no ha militado nunca en un partido político. Pero quiero mucho al PRD. Quiero mucho al PRD. ¿Saben por qué? Porque es un partido que se preocupa por la gente. Se preocupa por los pobres. Se preocupa por los que menos tienen. Y ten la certeza, futuro alcalde. Alcalde Toro. Yo creo que si tú llegas a ser alcalde y vas a ser alcalde y yo soy la mera mera, vas a tener lana. Te vamos a apoyar. Porque la gente lo que quiere es que haya agua, que haya electricidad, que haya pavimento para calles, que haya apoyos para las personas, que haya seguridad. La verdad, los alcaldes necesitan apoyo. Miren, ahorita había unas personas con unas pancartas y yo me paré porque a mí me gusta preguntarle a la gente qué es lo que pensaba. Y andan diciendo un chisme que yo quiero que me ayuden a aclarar. Esos señores me dijeron que les caigo mal porque yo dije que los tabasqueños son unos flojos. No es cierto. Yo jamás dije eso. Otra vez el presidente quiso mentir. Lo que yo dije es que yo me opuse en que Chiapas las mujeres las metieran a una maquiladora a trabajar de 8 a 12 horas por un salario miserable. Porque hay otra cultura. Porque tienen que respetar la cultura de los pueblos indígenas. Y aquí hay otra costumbre. Aquí hay otra costumbre. Aquí tenemos que apoyar la agricultura. Aquí tenemos que apoyar la producción de cacao. Aquí tenemos que apoyar al campo. Aquí tenemos que apoyar la pesca. Porque esa es la cultura de Tabasco. Aquí en Tabasco hay ganas de trabajar, pero es lo que ustedes quieren trabajar. Que nadie les venga a imponer. Ahora se van a meter 14 horas a chambear en una maquiladora y les vamos a pagar 250 pesos al día. Eso es a lo que yo me opuse. Pero claro que son trabajadores. Si vivir en un pueblo es una chinga, hay que chambearle todo el día, hay que trabajarle en el campo. Entonces no crean esa mentira. Porque eso es lo que le habían dicho a esas personas y tiene razón de estar enojada. Morena va a empezar a decir muchas mentiras porque su candidata no levanta, porque es bien aburrida. Porque su candidata no tiene y no viene de abajo y no sabe lo que se sufre. Entonces van a empezar a desesperarse. Es muy importante que me conozcan. Que sepan que yo ya fui... No conoce al pueblo, claro que no. Yo conozco Tabasco como la palma de mi mano. Porque yo aquí trabajé al lado de los pueblos indígenas, metiendo electricidad, caminos, agua potable. Ese programa lo quitó este gobierno. ¿Y saben qué otro programa quitó? El programa de mantenimiento a caminos. Y quitó el programa de apoyo del campo. Quitó las estancias infantiles. Para que las mujeres podamos trabajar, necesitamos que nos ayuden a cuidar a nuestros hijos. Quitó las escuelas de tiempo completo. Esas tienen que regresar. Porque es la manera que los niños aprendan más. Necesitamos que los jóvenes, aparte de la beca, jóvenes construyendo el futuro, aprendan, se capaciten, aprendan computación. ¿Por qué no aprender robótica, inteligencia artificial, mecatrónica, para que se venga Tesla para Tabasco? Necesitamos que vengan empresas de primer nivel a Tabasco, pero necesitamos preparar a nuestros jóvenes.